Música Ah, empecemos pues a ver si salimos dentro Bueno, vamos a comenzar, que pase la primera No, no, niña, ustedes tienen que inventarse algo Para que yo no tenga que atender al tiempo a todas las mujeres de sangueronimo de los chancos Podría más, era una rifa Mira, de manera que no solo me traen hasta aquí, sino que también me van a rifar Digamos que atiendes a cuatro mujeres cada martes Repartimos las boletas a la entrada y a las tres en punto rifamos los números ganadores Las cuatro, las mujeres de sangueronimo nos alcanzan para todo el año Me parece muy buena idea, organizalo todo Bueno, por hoy vamos a tener que inventar las boletas Santiago, señor, búsquete por ahí unas hojas de papel en blanco y un lápiz Y que mi señor, que yo sea la mía, que yo sea la mía Justamente tú eres quien más debería saber ¿Y por qué tengo yo que saber de fantasmas de los siete colores? A ver, ah, además que no ha vuelto a parecer Precisamente Oye, y tampoco sabes desde cuánto hace que más nadie lo ha vuelto a ver Pues no, pero creo que hace más de un mes Esa vaina Y hace un mes que Epifanio le ofreció matrimonio a Yadira No entiendo la relación Anda, niña, es que tú eres otro, ciega, o vives encerrada en la cocina Nunca te diste cuenta que el fantasma de los siete colores era el propio Epifanio del Cristo ¿Pero qué es lo que está usted diciendo, Adrina? Viste que está sorda, viste Digo que el fantasma de los siete colores era el propio Epifanio del Cristo Martínez Ese fantasma que estuvo aterrorizando al pueblo durante tantos años Era tu patrón Eso es una mentira En la noche, cuando el fantasma aparecía Era cuando Epifanio iba a visitar a Yadira Y se ponía todas esas capas de colores y sombreros para que nadie lo reconociera Y fíjate tú, que por su culpa casi muere un pedadito y una señora se quedó muda y sin moverse ¿Y quién se inventó semejante calumnia? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre a usted que don Epifanio del Cristo se vaya a poner en esas cosas? No son calumnias, es la verdad ¿O tú crees que Yadira se va a inventar cuentos que la comprometen a ella? ¿Yadira misma lo dijo? Es increíble, Sebastián, a que tú Diez años pegada a Epifanio y conociéndole todas las mañas No te hayas enterado de nada Aquí está tu ñeque Eso es un invento de la Yadira Uno no se pone a inventar agua sucia cuando sabe que le va a caer encima Ah, pero dejen de prestar toda esa atención pa' acá, que esto es una cosa privada Oye, Nora, tienes que poner aquí algo Porque no podemos quedarnos con los curiosos encima Ah, el martes nosotros le tenemos un biombo Me parece muy bien Bueno, parta en tres con la mano izquierda y descruce esa pierna Voy a empezar a hacer la cuenta porque creo que hoy se ganó bastante billete Si la tía cena va a venir todos los martes No va a tocar buscar qué hacer todos los días para llamar la atención de la señora Ah, eso puede ser ¿Qué? ¿Pero qué? Ay, don Santiago, ¿se le ocurre algo? Necesitamos cinco ideas más La cosa no es tan fácil En Medellín hay un juego que le gusta mucho a la señora ¿Te acuerdas, Natalia? Ay, sí, claro Bingo se llama Sí, es una especie de lotería Pero es diferente porque es solo con números Mi mamá nos decía que en el club a la muchacha le fascinaba jugar de eso Sería cosa de mandar traer un juego de esos desde Medellín Y también se puede hacer un desfile de moda Eso les encanta a la señora ¿Desfile de modas en San Jerrimo de los Charcos? ¿Y de dónde vamos a sacar las modas? Bueno, pues nos conseguimos un modito en Barranquilla Y le proponemos que nos traiga cada semana uno, cuatro o cinco vestidos bien bonitos para mostrar ¿Saben que la cosa puede funcionar? Aquí lo que importa son las consumiciones Y le pedimos al modito un porcentaje de lo que venda por prestar el local ¿Saben que está resultando buena negocianta? Y también se puede hacer el día de la sorpresa ¿Y a la sorpresa? ¿Eso qué es? ¡Uy, qué gentío! ¡Buen tío! ¿Viste, buen día, senillo? ¡La tía sena nos salvó local! Buenas tardes ¡Gracias! 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 Y a mi propio futuro me hice hacer a Martínez Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Queda en tus manos, Aniceto Mejor dicho, en tu lengua No te preocupes, reencarnación Esperemos a que haya más gente Pero que no vaya a estar Epitafio de Cristo, ¿viste? Que cuando él se dé cuenta El chisme lo haya tapado así como una ola gigantesca ¿Reencarnación? Ajá Si después de esto Epifanio tiene que irse del pueblo Va a tener que vender la vaina a precios de huevos Y hombre, a mí me gustaría Quedarme con la tienda Bueno, cuando esa vaina ocurra Hay una persona de mi confianza, amigo mío Que se va a encargar de negociar Todas las propiedades de Epitafio de Cristo ¿Cómo? La tienda es tuya ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está, hombre! ¡No me muevas! ¡Ay, niña, me lo vas a atopar! ¡Oye, cuidado que la de la caja! ¡Agárralo duro! ¡No me llevo al mate, ¿eh? ¡Gracias, tía! ¡La tienda! ¡Gracias! ¡Qué mamá, tienda! Creo que no existe en ningún país del mundo Una persona cuyo vehículo sea una cama ¡No! Si es que en San Jero no mueve los charcos Ocurre cada cosa A ver ¿Y cómo te salieron las puertas? ¡Ay, no juega tan bien, mira esto! ¡Ay, niño! ¡Entonces podemos derrochar! A ver, señoritas y señoras Su atención, por favor Ustedes poseen nuestras primeras clientas El salón las invita A una copita de vino Y el vino del vino, ¿ah? ¡Bravo! ¡Ay, qué hay de nuevo, muchacha! ¿Algo de nuevo, Sebastiana? ¿Estuvo alguien por aquí? Don Autágio Pinedo y su hermana Doña Victoria Que lo venían a visitar ¿Otra vez Victoria? ¡Ja! Va a tocar ponerle cuarto en la casa ¿Qué? ¿Ya trajeron a mi hermana? Hace como un cuarto de hora, don Epifanio Me llegó tan cansada que Parecía que se hubiera venido a pie Se quedó profunda Apenas le pusieron la cama en el cuarto ¡Ah! ¿Y cómo le iría? ¿No te dijo nada? Ya le digo que se quedó profunda ¿Y a ti qué te pasa? ¿A mí? Nada Don Epifanio Don Epifanio, yo... Dime No O mejor dicho, sí Que... Si quiere que le traiga su vaso de agua fresca ¿Sí? Ya mismo se lo traigo ¿Y a esta qué le pasa? ¿No será que otra vez me va a salir con el cuento de que está enamorada de mí, no? Y entonces el fantasma estuvo apareciendo como tres años seguidos Pero hace cosa de un mes Que no ha vuelto a verse por la calle de San Jerónimo ¡Uy! Pero en ese tiempo Hay que ver la cantidad de gente que aterrorizó Eso dicen que hubo hasta sustos graves ¿Ustedes se acuerdan del señor Cristina? Que se quedó quietecita y muda y paralítica después que lo dio ¡Mmm! Ya que nunca se pudo recuperar la propia señor Cristina Ustedes se acuerdan del susto que le pegó el fantasma al padre José de la Moral Gómez Y el pobre padrecito no le alcanzaba a los padres nuestros ni la sabe María Para quitarse el susto del fantasma Oye que es un pecado hacerle esa vaina a un cura ¡Ay! Y el niño de los Mendoza duró dos días con pataletas Y hasta el mismo médico dijo que no tenía salvación ¿Cómo lo están oyendo de carne y hueso? Un hombre humano disfrazado con capi sombrero ¡Ech! Se necesita ser muy miserable para matar el susto a tanta gente ¡Claro! Cuando uno se imagina que alguien es capaz de eso Piensa que es una persona inculta De baja estracción Para allá sacar el camión del puente ¡Claro! Pero que va ¡Sorpresa! Cuando uno se entera que no es así ¿Y qué tal fantasma? Era una persona muy distinguida, muy educada, muy culta Y no vivía en el camellón del puente Sino en la calle de los pájaros Ustedes ya saben de quién estoy hablando ¿verdad? ¡Ay, Nora Marque! Uno contigo nunca sabe si eres totalmente inocente O si allá en el fondo Tienes la malicia de todas las mujeres De todas maneras Gracias por el regalo de Navidad Don Epifanio Yo lo estuve pensando muy bien Hasta que por fin me decidí Es importante que le diga una cosa Antes de que sea demasiado tarde Me lo dijo Adriana Pérez, don Epifanio Y si ella lo sabe, lo sabe todo el pueblo ¿Estás segura que la historia salió de Yadira? La única que lo podía contar era ella O yo Y yo no he dicho nada, don Epifanio Cuando yo encontré las capas de los siete colores Y me di cuenta de todo Me lo guardé pa' mí sola Te creo, Sebastián Claro Estas son cosas de reencarnación Varga y Yadira Juntos Ay, don Epifanio Todo el pueblo se va a poner en contra suya Fue la gente la que inventó al fantasma Yo me limitaba a usar una capa y un sombrero Para que nadie me fuera a reconocer Cuestión de prestigio Pero usted se pasó tres años con eso, don Epifanio Aún sabiendo que lo confundían con el fantasma en los siete colores Y eso la gente no se lo va a apentodar Maldita sea la carne Por culpa de la carne Los hombres hacemos mucha pendejada ¿Puedo quedarme callado y no responder al chisme? ¿Y la gente le va a seguir creyendo a ella, don Epifanio? ¿Por qué uno no se pone a inventar aguas sucias sabiendo que le va a caer encima? Bueno, eso son palabras de Adrina Pérez Por primera vez en mi vida no sé qué hacer, Sebastiana Ay, don Epifanio, no le queda más remedio que negar y negar Porque si no hasta cura se va a poner en su contra Sí, claro Porque a él también lo asusté una vez Negar y negar, don Epifanio Negar es mentir Y no es mi costumbre decir mentiras, Sebastiana ¿Usted quiere que yo me vaya por el pueblo Y averigüe cómo está la cosa, don Epifanio? No, no, Sebastiana Te van a empezar a indagar, a interrogar A tratar de sacarte lo que sepas, no Ay, pues yo no tengo por qué contestar Y si llego a decir algo, será para decir que son pura mentira Y te van a ofender No, no, Sebastiana El que trabaje para mí no significa que tengas que compartir mis culpas Eso que golpea en la puerta suena a chisme Abre ¿Y para qué? Si no empiezo a enfrentar el asunto desde ya No lo voy a enfrentar nunca Abre Está bien Epifanio, vengo a decirte que por el pueblo circulan rumores terribles Pero baja la voz, que mi hermana está durmiendo ¿Cómo estás, Victoria? Sebastiana Me dijo que habías estado por aquí hoy más temprano Sí, Epifanio, vine a verte a ti y a cena, pero no los encontré Mi hermana Andaba por un lado del pueblo montada en una cama Y yo por el otro tomando aire Bueno, pero siéntense Las cosas en serio, Epifanio Las cosas serias Espera, Neustaquio Siéntense Ajá, ¿y qué les puedo ofrecer? Ay, yo me tomaría un roncito con un tamarindo ese que inventaste el día de navidad por los nervios, ¿sabes? Ajá, encantado Trae el jugo del tamarindo, Sebastiana, pero que esté bien helado, ¿ah? Negá y negá, don Epifanio, no queda más remedio ¿Qué te sirvo a ti, Eustaquio? Nada, hombre Lo que yo quiero es hablarte de los comentarios que se están haciendo en la calle Espérate que le sirva el ron con tamarindo a tu hermana ¿Vieron lo que se le ocurrió a cena para ayudar a la sobrina? No, si la cosa es de risa Pues yo estaba en el salón NN Que estaba lleno Cuando de pronto Fue como una desbandada Salía a la calle Y la gente corría como si hubiera llegado a la guerra Entonces me vine para acá para saber qué era lo que estaba pasando Porque el mejor sitio de información es siempre el salón de las nifas Oh, entonces usted no está enterado, don Santi Esteban ¿Enterado de qué, Aniceto Simán? Ah, no, ya veo que no está enterado Entonces permítame lo entero ¿Qué pasaría que todas las señoras salieron corriendo y al tiempo? Yo solo alcancé a oír el nombre de don Epifanio Pero nada más ¿Será que le pasó algo al tío? ¿Para dónde vas, niña? ¿De pronto sí le pasó algo? Ay, pero nada saca con salir corriendo así Mejor esperemos a Valditrudis que se está informando Y nos enteramos ¡Nora! ¡Nora! ¿Qué pasó? Gracias Gracias Ahora sí dime, Ustapio Pinedo ¿Cuál es ese rumor tan horrible que corre por las calles de San Jerónimo de los Charcos? Pues claro que es cierto Y a mí me remordía la conciencia de sentirme en parte culpable de que la gente de este pueblo viviera asustada Yo muchas veces le dije a Epifanio que se dejará de eso, pero nada Claro, como él se divertía con el asunto Se divertía escogiendo el color de la capa Se divertía escuchando los comentarios al día siguiente Y se reía de la gente que se asustaba al verlo Yo le decía a Epifanio, no hagas eso, pero nada En lo que dices, no está retratado Epifanio Epifanio es muy serio El fantasma se empezó a ver hace tres años cuando empezaron las relaciones entre él y yo Y se dejó de ver el día mismo que me propuso matrimonio Claro, porque como las visitas se acabaron porque ya nos íbamos a casar Están mintiendo, Yadira Durante el día él me anunciaba visita Y por la noche se disfrazaba Y se bajaba de la calle de los pájaros hasta aquí Yo dejaba la puerta sin tranca Él entraba, me visitaba Y antes del amanecer ya estaba saliendo para no encontrarse con la gente Pero claro que hubo mucha gente que lo vio de fantasma Y mucha gente que casi se muere del miedo Y yo estoy dispuesta a contarle esta historia al que lo quiero oír Así como se la he contado a ustedes Muy buenas tardes Dios mío bendito Hasta el almacén ya había llegado el cuento Mércoles yo me asusté tanto que le dije al turco que yo estaba muy enfermo y corrí para acá Claro que me descuentan las dos horas que dejo de trabajar Eso tiene que ser embuste Esa mujer es capaz de inventar cualquier cosa para vengarse del tío Epifanio Es que no es mentira Es verdad ¿Qué estás diciendo Santiago? Que es verdad niña Nora Pues a mí no me parece tan grave Don Epifanio es un tipo viudo Yadira también es viuda Y como las lenguas de este pueblo todas son más largas que el cirú Le tuvo que inventarse lo del bifrata que no hablaran vainas Bueno y a mí hasta divertido me parece Lo que pasa es que la gente no está pensando lo mismo Lo importante es saber lo que está pensando el tío Epifanio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!